Comentarles que ya han acudido a las instalaciones tanto de aquí de la Secretaría de Finanzas como en la parte del CAMP, que ahí tenemos también ventanillas, y en la parte del Rincón, en Jesús María y en Cosío, también tenemos módulos. Ya han acudido cerca de 20.000 ciudadanos a hacer el pago de sus diferentes, tanto control vehicular como otros pagos que han hecho. Y la verdad es que ha sido un 8% más de gente que ha acudido. Los tiempos se han mejorado. El parque vehicular del Estado son cerca de 700.000, de los cuales son cerca de 500.000 que son los vehículos realmente que están en movimiento. Los demás son gente que ya se quedaron todavía en los históricos de aquí, pero el inventario, lo que hay son 500.000. Lo que recibe primero es una nueva cara de la Secretaría de Finanzas, una nueva administración. Toda la gente recibe un turno. Hay una prioridad para la gente de tercera edad, tal como lo comentaba nuestra gobernadora cuando era alcaldesa. La prioridad es tercera edad. Donde llegan tienen un turno especial y pasan prácticamente directamente a las cajas. Van a estar cómodamente sentados, reciben su turno, pasan a sentarse, ven la parte del turno donde le va a tocar la ventanilla y ahí los vamos a recibir. Mejoramos los trámites, quitamos algunos requisitos, todo en beneficio de que el ciudadano haga su trámite más cómodo. Nosotros por obligación y por ley tenemos que requerir a la gente, los invitamos a que vengan, a que acudan, a que estén al corriente y la verdad es, siempre lo ha dicho la gobernadora, darle las facilidades, daremos las facilidades de acuerdo a las posibilidades que tenga cada gente.